Muy bien, muchísimas gracias Francis, a los amigos televidentes que continúan con nosotros ahí en sintonía. A propósito de solo, hoy es lunes, de seis días del proceso electoral a nivel municipal y lo que hemos estado viendo y lo que se instila para estos tiempos, mucha presión, escándalos, un mal manejo de los diferentes funcionarios, algunos candidatos y demás. Bueno, pues, alguno de ellos, y que no nos sorprende, y que la verdad no sé cuál sería la palabra que deberíamos de utilizar para el comportamiento de una persona que supuestamente se debe y que trabaja para el pueblo. No es la primera vez que vemos el manejo de la señora Lucía Medina, hermana del presidente Medina, actuar de manera irrespetuosa, avergonzante, asqueante, suena duro, pero es la realidad. No sé cuáles palabras más podríamos nosotros utilizar para ver un espectáculo de esta índole de tan mal gusto. Yo solo voy a hacer esta pregunta y vamos a poner el audio. ¿Está Lucía Medina dando su herencia, ofreciendo su dinero por el cual ella ha trabajado, a la gente a la cual ella se dirige en ese vídeo? Vamos a escucharla y me gustaría saber si ciertamente es así, si ella está dando de su dinero para manipular a la gente que está debajo de la tarima. Vamos a escuchar a la señora Lucía Medina. ¿Ustedes quieren que se acabe el monogás y el monoluz? ¿Ustedes quieren que no le hagan la sobra que Papito le dijo que le va a hacer? ¿Las tarjetas solidaridad? ¿Ustedes quieren que se acabe el monogás y el monoluz? ¿Ustedes quieren que no le hagan la sobra que Papito le dijo que le va a hacer? Mira, es increíble, es increíble ver, ver este tipo de espectáculos. Aunque seamos del partido contrario, yo siento que es una torpeza de ella y pone entredicho la moral, la imagen de su propio hermano, el presidente. Es un comportamiento irracional, si se quiere, el tú ver que en este nivel están algunos de los funcionarios del partido de gobierno en este caso, porque solo escuchar a Lucía Medina, ver lo que pasó con Iris Guava. Lo que pasó con ella y las mochilas, lo que pasó con ella y lo que dijo aquella vez. Es una sinvergüenza. En estos procesos, ahora mismo, por ejemplo, esos dos casos, y ver cómo ella se dirige a la gente. O sea, si tú no votas por fulano, como es el monchito, me parece, que es que se llama. Papito. Se te va a quitar el bonogás. Se te va a quitar el bonoluz. Es imposible que se quite esa asistencia social, porque está planteada en el momento que Leonel Fernández llega a la presidencia, en el 2004, 30 de agosto se inició. Sí, sí. La gestión de servicios sociales. Mira, esa asistencia social que se da. Es decir, que no es un asunto de ellos, que se lo vayan a quitar porque gane otro, porque eso va a seguir. Esa asistencia social que se da desde el gobierno, que no es ni del dinero de Danilo Medina, ni del de Lucía Medina, ni de ningún otro que llegue. O sea, eso le corresponde a la gente de escasos recursos. Ese dinero no lo saca Lucía de su fortuna, no lo saca el PLD, no lo saca ningún gobierno que llegue ahí para presionar y venderle un discurso aberrante. Porque es que no hay otra palabra. Tú ver esa gentecita debajo de la tarima, diciéndole, ¿usted quiere que se acabe el bonogás? No. ¿Usted quiere que se acabe el bonoluz? No, pero Dios mío, hay que entender que eso es un derecho que tienen los ciudadanos de que se les otorgue alguna ayuda social a la gente que tiene escasos, o sea, que es de escasos recursos. ¿Qué se piensa Lucía Medina? Lo mismo debemos de recordar los diferentes desaciertos de esta señora. Ahora, al parecer, esa señora no tiene quien la asesore, el gobierno no tiene a alguien, el PLD no tiene a alguien que la oriente y le diga, quédate callada mejor. Los ciudadanos deben comprender que todo lo que se hace desde el gobierno, que todo lo que se hace desde el Estado, es con recursos del propio pueblo. No es con el recurso de cada uno de ellos. Y no deben de venderte la idea o el mensaje de que es una ayuda que te están haciendo, de que no es un favor que te están haciendo. Nosotros veíamos en estos días, un señor, un amigo televidente que llamaba y decía, que se roben el dinero, pero que nos asfalten las calles. No, no tienen que robarse nada. Lo que tienen que hacer es el trabajo para el cual ellos fueron elegidos, el trabajo por el cual ellos están ahí. Esas amenazas de que si no votas por fulano, te vamos a quitar del cargo, que es lo que se da. Esas amenazas de que se te van a quitar esos beneficios sociales que le llegan a la gente de escasos recursos, no son válidas. Usted como ciudadano, y este mensaje tiene que llegar a la gente que más lo necesita, que son quienes se benefician de estas obras, de este sistema del plan de solidaridad a nivel nacional. No es ni del dinero de Lucía, ni del de Danilo Medina. Vamos a recibir la llamada. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Me voy a hacer una colección a la señora que enfoca la temática de Lucía Medina. Adelante. Ella está muy bien asesorada, porque ella es cuerpo y parte de los gobiernos. De modo que no se puede ignorar de que ella es una neófita en esos asuntos. Es una tía. Estoy entiendo la forma en que lo hace de manera irónica. Es un plan del gobierno. Pero es que es muy desacertado. O sea, esa dirección en estos tiempos no creo que es la que a la gente le llega. Le llega a ese grupo de no sé cómo llamarles, porque es que son propios. Eso sí, podemos poner el video sin el audio. Esas personas que vemos que les responden a ella con algarabía son el resultado de esas políticas populistas, de gente que ha sido mendigada toda una vida, que ha sido marginada, que ha sido sacada, que han permitido que se queden en ese grupo o en ese extracto social que tiene que estar mendigándole la vida a estos políticos, porque el verla a ella ahí, ellos entienden que ella le está haciendo un favor. Para nada, amigos televidentes. Nada de lo que se hace desde el gobierno es un favor que se le hace a la ciudadanía, porque no es del dinero de ellos. No es del dinero de sus negocios. No es de esos beneficios que ellos consiguen a través de las diferentes posiciones en las cuales están. La función del que ejerce o del que realiza un trabajo público es cumplir con la obra o con la gestión en la cual está. No permita usted, como lo hacen, que lo sabemos, que si no vienes a la reunión te van a sacar de la tarjeta solidaridad. No. Ellos no lo pueden hacer. No permitas que si tú no vas a esas caravanas que te obligan, te van a quitar el bono gas o el bono luz. Esas ayudas sociales a usted le corresponden si usted está entre ese parámetro, en ese renglón de personas necesitadas. La gente debe de ir entendiendo que desde el gobierno no se le hace favor a nadie. Que ni los legisladores, ni los alcaldes, ni el presidente, ni desde una institución que dirige algún funcionario, algún ministro, te está ayudando. Él está haciendo el trabajo que le corresponde hacer, por el cual se le paga. Y que por encima de todo vemos muchas de las cosas que pasan en nuestro país. El beneficio que obtienen a través de las funciones que ejercen y todas las diabluras que tienden a pasar. Obstante a esto, lo que quiero dejar acá es que a todo el que le pueda llegar el mensaje, no se deje chantajear ni manipular. Y aparentemente están desesperados. Las señales que nosotros estamos viendo o el accionar que estamos viendo son señales de que hay un nivel de desesperación en el gobierno. Están actuando de manera desesperada. Cuando tú tienes gente que está manipulando y mandando a callar y hacer campañas en contra de periodistas respetados y que nadie les puede tildar de corruptos o que se han beneficiado del gobierno. Como lo hacía la señora Iris Guava donde ella admite que ese audio ella lo realizó mandando a que se le haga campaña a Altagracia Salazar y a Uchilora por la forma en que está actuando ella desde esa dirección donde busca repartir millones y millones de pesos en un momento que no es el más propicio y entraremos en el debate de la ley en otro momento. O sea, ¿qué equilibrio hay cuando tú tienes al gobierno repartiendo millones y millones de pesos con una oposición que no lo está haciendo? Y el accionar o lo que esta señora hace luego de que se destapa esa burbuja y ese escándalo es que maltraten damos una llamadita es que maltraten y que busquen vamos a ver la llamada buenos días buenos días buen día buenos días buenos días Carolina buen día qué buen tema tiene tú hoy porque ese tema debe de rodar en la mente de cada dominicano y por qué ella no dice mejor que por qué sus hijos cobran y viven en Europa y estudian en universidades de España eso es lo que ella tiene que decir que sus hijos están cobrando en el gobierno comprobado en nómina y no viven aquí viven en Barcelona España estudian en la universidad de Barcelona España y entonces esa doble moral que quieren exhibir tú me entiendes eso es un problema este país tiene que acabar eso y para eso necesitamos un cambio y que se vayan ya ya nadie lo quiere lamentablemente nadie lo quiere nadie lo soporta muchísimas gracias y nosotros debemos de ir cambiando esta cultura de que aquí todo estoy naina de que las cosas pasen por pasar debemos de ir empoderándonos en ese sentido como dice y como nosotros de los diferentes espacios tratamos de hacer de decirle a la gente que esto es grave el comportamiento irrespetuoso vulgar de esta señora al igual que la otra Sonia Mateo que la gente le dijo en la cara no te queremos perdió pero por mucho en las primarias del PLD y así hay que ir haciendo sacando del ámbito político a esta gente descarada y bellaca que solo va ahí a enriquecerse y a querer permanecer en el poder al modo que sea así no tenemos dos personas que nos escriben en relación al tema no sé si lo podemos ok vamos a whatsapp bien muchísimas gracias vamos ahora a conectar con la gente que nos está escribiendo iniciamos con Miguel Mendoza del sector Hermanas Mirabal que dice el cambio va estamos cansados de tanta corrupción en el gobierno dice Miguel Miguel Mendoza